EFESIOS 2.12 EFESIOS 2.12 dice que estar sin Cristo es estar sin esperanza. Vivir sin Cristo es vivir en un estado de incertidumbre, con poca expectativa del futuro y sin soluciones reales a los desafíos más difíciles de la vida. La mayor parte del mundo vive en este estado de desesperanza. Pero encontrar esperanza en la persona de Cristo Jesús es encontrar la esperanza en su forma más pura. Esperanza en Jesús es más que solo un momento de paz durante el dolor, más que un deseo de cosas por venir. Es esperanza verdadera que perdura. Nos provee de una expectativa fuerte y segura sobre lo que Dios ha prometido. Transforma quienes somos y nuestra manera de vivir. Esta esperanza es parte de nuestra salvación. Nos llena de poder para vivir. Nos da gozo. Nos da protección. Nos da fortaleza y de nuevo. Nos da consuelo y paz. Nos da seguridad en el ministerio. Como hijos de Dios, abundamos en la esperanza que es en Cristo Jesús, experimentando diariamente la bendición de llamarlo Salvador. Si realmente creemos que su palabra es viva y absoluta, no deberíamos poder contener la esperanza que hay dentro de nosotros. Con cada Biblia que colocamos, con cada escritura que distribuimos, y con cada palabra de testimonio que compartimos, ofrecemos verdadera e inagotable esperanza a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras haya personas en el mundo que no conozcan a Jesús, que no tengan esperanza, nuestro trabajo no ha terminado. Gracias. Gracias. Gracias.